Chamo Grocery te ofrece los mejores productos hispanos y americanos y de los precios ni hablar. Aceite de maíz genere $6.99, saco de arroz de 50 libras, Rhyland $19.99, café bustelo $2.99, cereal $2.05, soda polar $0.99, azúcar domino $25 libras $14.99. También tenemos lotería, money order, ATN y hacemos envío de dinero a todo el mundo. Contamos con una super carnicería, Chamo Grocery te desea feliz navidad y próspero año nuevo.